Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que bien Pues bueno, ya está esto un poquito más avanzado, me encuentro un poquito más de la afonía y poco a poco vamos mejorando, ¿eh? poquito a poco ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo ya? Estoy hoy haciendo pedigrí, pedigrí y desparasitación de todos los canarios mirad por aquí cómo están, que están como chorreando os les voy a explicar lo que estoy haciendo para ganar tiempo rápido, mirad primero os voy a explicar cómo hago, por ejemplo estoy verificando primero macho y hembra localización y sitio, con la hembra aquí lo voy a poner esto de aquí, verifico la anilla verifico la anilla 5 a 18, la 100, ¿no? vale, pues entonces ponemos aquí la 100 que es ubicación 5 a 18 y pongo Marfil Nevada NM para sacar el pedigrí, ¿no? ¿qué hacemos ahora? le echamos la foto a esta canaria que es la anterior que la anterior es la 109, ¿no? 109, pues ponemos aquí 109 para llevar un orden 109 109, haría una foto aquí clac, 109 que viniera aquí intentaría como es una semineva le cojo ahí le hago foto porque es muy importante ¿para qué? para el pedigrí ¿no? la cojo un momento la cogemos y echamos la próxima canaria sin foto dentro para que se acostumbre se vaya al pozadero cerramos ahora desparacitamos ¿cómo desparacito? doble, mira pulmonzar obviamente verificamos que sea hembra que está propia se le ve sana se le ve sana y ahora ahí para que se grabe bien un momento ahí a ver a ver ¿qué le queda a la cámara? no, no pasa nada ahí mira aquí se ve perfectamente ¿o veis? y le damos y le damos con el spray también ni spray a todo que no le den los ojos que estamos ya la tenemos ya la tenemos fichar y verificar que hembra y a su sitio ahí y así lo hacemos con todo mirad con lo que llevo y todo lo que me queda todo esto está verificado esto de aquí más todo esto más todo eso te llevo aquí ahora en el siguiente vídeo diré dónde meterlo no descargaron las fichas que es más complicado como hacerlo y hacer estos pasos porque os vale mucho ¿vale? espero que os guste y si os gusta a la pala dadle a like muchas gracias y hacéis lo que os digo que después mirad que es canario mirad que es canaria y quién diría que son robo a la blanca o son pero hoy no se ve y son nevado intenso por eso la foto es muy importante